Es un lugar para aprender el contacto con la naturaleza, para aprender el cuidado a la vida y también un lugar de encuentro, un lugar de expresión, de comunicación, de compartir. Educar en verde significa pensar la educación desde el punto de vista de la relación entre el ser humano y la naturaleza. Sabemos que los niños y niñas, cuando están al aire libre, aprenden mucho más rápido. A nivel de la sociabilidad, como te comentaba, favorece el lenguaje, pero también favorece la empatía. Sabemos que en los entornos naturales los niños y niñas tienen menos conflictos y que el juego que desarrollan es mucho más colaborativo y menos competitivo. Y también el propio juego sabemos que es más imaginativo. Hay unas psicoanalistas francesas y psicoterapeutas que han comentado que estaban empezando a tener en sus consultas un tipo de autismo, entre comillas, que ya se ha llamado autismo virtual. Los niños tienen dificultades para mirar a los ojos, responden repitiendo las mismas palabras de la pregunta, les cuesta interaccionar, les cuesta empatizar. Y realmente esto, aunque pueda parecer autismo, no lo es. Es simplemente un exceso de pantallitis en los primeros años de vida. Justo antes del confinamiento me invitaron en Lyon a un encuentro sobre innovación educativa. Y yo fui a hablar de espacios exteriores, precisamente. Y realmente estaban allí pues italianos, alemanes, franceses, había algún inglés también. Y estaban muy, muy asombrados de todo lo que en España se había avanzado en la renaturalización de los espacios. Hay un movimiento fuertísimo, hay miles de escuelas ahora mismo en este país que están haciendo cosas que tienen que ver con la renaturalización de sus espacios, lo cual es muy, muy buena señal. Queda mucho por hacer, pues cada escuela en función de sus características, como te comentaba antes, va haciendo lo que pueden. Cada escuela va buscando sus soluciones, hasta las escuelas que han literalmente levantado el cemento, levantado el hormigón y vuelto a poner tierra en los patios.